Bien, entramos en esta sección que leer, pero antes vamos a preguntarle a Santi porque vuelve de nuevo los cuentacuentos a las bibliotecas, ¿no? Vuelve, quiero decir, es una actividad que no ha dejado de estar presente en las bibliotecas, ¿no? Pero hace poquito lo hemos tenido, ¿no? Sí, bueno, hola, buenos días. Como ya es normal, el primer lunes de cada mes pues tenemos cuentacuentos. Este lunes, además, pues ha sido en la biblioteca de Guadiaro y en la biblioteca de San Roque. Y en Otota, como siempre. Sí, sobre todo en San Roque. En Guadiaro hubo menos público. No sabemos si es porque en los colegios nosotros llegamos los avisos y tal, pero no les llega a los chavales. Es algo que tenemos que ir mejorando, pero bueno, más o menos hubo asistencia y aquí, como siempre, lleno. Que es una actividad de esas que... Sí, que atrae mucho, es muy divertida y los padres y los niños se lo pasan genial. Se lo pasan en grande. Pues son buenos. Bien, Santi, vámonos con esos libros que, como siempre, pedimos que nos aconseje la gente. Antes que nada, quiero saludar a un amigo mío que nos sigue y me dice, oye, a ver si... Digo, bueno, que voy a saludar a Samuel. Samuel. Samuel, chaval estupendo. Es de Algeciras. De Algeciras, pues nada, Samuel. Tío estupendo, futbolista y nada, de aquí un saludo. Y gracias por seguirnos, sobre todo eso. Y bueno, ¿qué lees, Samuel? No lo sé. No, no lo sé. Le había preguntado. Preguntale. Sí, pero yo creo que algo le era, por lo menos lo que le mandan en el cole y eso tiene que leerlo. Pues eso, para Samuel le mandamos un abrazo y un saludo. Bueno, pues vámonos con... Bueno, tengo dos títulos que han entrado hace poco. La semana pasada entraron en la red de bibliotecas. Este es un clásico de la literatura anglosajona. Un clásico. Todas las criaturas grandes y pequeñas. ¿Vale? De James Herriot, que a fin de cuentas es un pseudónimo. Es el pseudónimo de James Alfred White. Se reeditan, se reeditan, se la lectura es buena. Y bueno, es la historia de un recién salido de la facultad que es destinado a un pueblo del condado de Yorkshire. Y bueno, ahí desarrolla toda su labor profesional y se mete de lleno en la vida cotidiana del pueblo. Y nada, todo dentro de un marco muy humorístico y fascinante y de una belleza indescriptible de todo ese entorno rural británico. Los humanos, ¿no? Sobre todo los humanos, ¿no? Después se hicieron una serie de películas y de series que se llevaron a la televisión a través de la BBC. O sea, que es un libro o una serie muy conocida en el mundo anglosajón. O sea, aquí está el autor. Ajá, ahí está el autor con el perrito. Decirle que esta lectura es una lectura que se puede recomendar para todo el público, ¿no? Sí, 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 sí. Una lectura muy cotidiana de mucha ternura y de mucho sentimiento. De lo que nos hace falta. Sí. Humanidad, mucha humanidad. Sí, 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 mucho folclore en el buen sentido de la palabra folclore. De mucho paisanaje y paisaje. Bueno, es todo un clásico. Se llama Todas las criaturas grandes y pequeñas. Y han visto ustedes esa portada. Pero este libro lo podrán encontrar con otras tantas. Tiene miles de ediciones. Tiene muchas ediciones. Exacto. Tiene muchas ediciones. Y eso quiere decir que es un libro que ha calado muchísimo en los años, ¿no? Y vámonos al segundo. Bueno, el segundo es totalmente diferente. Esto no es una novela. Es un manual. Es un... ¿Cómo decirlo? Pues tampoco es un libro de recetas. ¿Uno de eso es autoayuda? No, no, no. ¿Tampoco, no? No es una autoayuda. La enzima prodigiosa de Hiromi Shinya es un libro que ha escrito este señor japonés. Este señor es el que inventó, date cuenta, el prestigio que puede tener el libro y lo que dice en este libro. Porque este señor es el que inventó y que puso en marcha las primeras colonoscopias. Cuando antes, si alguien tenía algún tipo de cáncer de colon, había que abrir y había... Bueno, pues, él es el que inventó hace más de 30 años la primera colonoscopia. Con lo que es una persona que tiene un bagaje profesional que poco es en el mundo, ¿no? Trabaja en el hospital este famoso de Nueva York. Un hospital israelí. Entonces, es un hombre que, a través de la experiencia, ha detectado que la regeneración de las enzimas de nuestro cuerpo, la enzima es una especie de molécula que hace que la predisposición genética de las células nos ayuden. Entonces, es muy curioso porque él ha comprobado al 100% que todos sus pacientes que tuvieron cáncer de algún tipo, llevando a cabo esta dieta, no han tenido reincidencia. O sea, es algo que te estoy hablando de algo muy interesante, ¿no? O sea, porque es lo que te dice que tu cuerpo es el que te puede ayudar a ti a luchar contra tus enfermedades. Y aquí te da las claves. Es verdad que a los que llevamos el ritmo de vida que llevamos y a los que tenemos la dieta, aunque sea mediterránea, que nos parecen maravillosas, aplicar estas teorías yo creo que no lo podría hacer en la vida, ¿no? Porque la carne la desecha totalmente o por lo menos en el 85% de nuestras comidas no deba de carne. O sea, nuestra dieta tiene que estar basada en un 15% de carne, o sea, de proteína. Pero siempre más proteína de pescado por el tema de la temperatura del animal. Es que son cosas muy curiosas. Yo digo que en la biblioteca está yo, a todo aquel que esté interesado en el tema de dietas, pero no dietas de adelgazamiento, sino de mejoras del estado del cuerpo, estamos en una época que tenemos mucho estrés, mucha acidez, mucha... Aquí te da una serie de claves. Bueno, la leche ni verla. La leche es dañina, según este señor, claro. Y una serie de pautas que, si no todas, porque ya te digo, con la edad que tenemos algunos, ya no vamos a cambiar nuestras formas, nuestros hábitos, ¿no? Pero mejorando ciertas dinámicas o ciertos hábitos de alimentación, podemos mejorar mucho la calidad de vida porque lo que este hombre intenta decirnos es que a través de ciertos alimentos las enzimas estarán más ricas y más fuertes y harán que nuestro cuerpo funcione mejor. O sea, en resumidas cuentas, no sé si he podido ser muy claro o no, a mí me ha llamado mucho la atención por eso, porque en una recurrencia de un 100%, ninguno de sus pacientes volvieron a tener esa enfermedad tan horrorosa y tan bestial que nos está acechando constantemente, ¿no? Según él, porque las enzimas son las que hacen que luchen el organismo por sus propios medios, igual que hay enzimas enriquecedoras y otras que son al contrario. Por ejemplo, el alcohol, aquí lo dice, ¿no? Por ejemplo, detalla los procesos de extrusión enzimática generados por el alcohol, el tabaco y las grasas trans. Al cambiar pequeños hábitos hoy tendrás buena salud siempre. O sea, que ya no solo es que el alcohol sea malo para el cuerpo, sino que se emplean muchas enzimas para poder metabolizar el alcohol, con lo que esas enzimas que vas a tener que utilizar para metabolizar el alcohol no van a poder trabajar en otras partes de tu cuerpo y vas a tener problemas en otra serie de tejidos o de órganos de tu cuerpo. Leyendo un poco de este autor y de este libro, de este científico, porque es un científico, él habla de no enfermar. Claro, es que no dice de curar, es de no enfermar. De no enfermar. Habla de eso, ¿no? De no enfermar, ¿no? Y de esas pautas que hay que seguir para no contagiar las enfermedades. Y además cuando empieza... Claro, cuando empieza a hablar del tema de las enzimas y tal, es muy curioso porque él habla de miles de intestinos que ha visto. O sea, porque es que es su profesión, ¿no? Y él como ha trabajado a caballo entre Japón y Estados Unidos, discernía el tipo de intestino que encontraba en Estados Unidos por la alimentación y el tipo de intestino que veía en los japoneses por su alimentación y cómo varió después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es muy interesante, ¿no? Y ahí es donde te dice que a través de los intestinos, precisamente porque es por donde entra el alimento y por donde se metaboliza, es donde empiezan los verdaderos problemas, ¿no? Todos los problemas empiezan ahí, ¿no? Porque ahí es donde si la gasolina que le metemos al cuerpo no está bien, empiezan a fallar... El engranaje. El engranaje. Entonces es muy interesante. Es complicado llevarlo a cabo, es muy complicado. Pero, bueno, como lo comentaba yo con otra compañera, si no todo, hay cosas que nos pueden ayudar, ¿no? El hábito de él te habla también de acostarte 4 o 5 horas, o sea, cenar antes de 4 o 5 horas antes de acostarte, el ejercicio, evidentemente. Cosas que ya sabemos, pero hay otras que son muy interesantes. Pues nada, vamos a recordarle los libros que traemos hoy. ¿Qué son estos? Todas las criaturas grandes y pequeñas, de James Herriot. Ahí vemos la portada, pero ya les digo que la portada... Sí, esa edición es antigua, ¿eh? Pueden encontrarla ustedes cambiada, ¿eh? Y el autor de este libro. Y el otro que es muy interesante. La enzima prodigiosa. Ajá. Ahí está. Este señor, que es todo un científico. Es muy interesante. A mí me... Bueno, además es un manualito, no es un... Volvemos. Como siempre decirles que estos libros pueden encontrarlos ustedes en la red de bibliotecas y, por supuesto, que esperamos que también nos dejen esos comentarios sobre los libros que leen, porque nosotros, bueno, pues, de verdad, estoy muy contento. Lo traeremos aquí cada miércoles en este Club Virtual de la Lectura. ¡Gracias!